buen día gente arrancamos otro vídeo estamos colocando las bombas se ve como una bombita acaba la otra hay maiko la estaba lavando un poco que hicimos ya cambiamos para mí no se puede tocar nada según 40 grados ya pusimos el motor ya la muramos todo todo con bulones nuevo le cambiamos filtro y todo de gas hoy también nuevo que más hicimos maiko le cambiamos el aceite hidráulico todo completo limpiamos todos los filtros el aceite ya también el motor ya lo hicimos también la transmisión se la vaciamos limpiamos sacamos todos los filtros lo limpiamos era puro metal porque se había roto el convertidor y lo que había era todo metal 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 así que costó un montón limpiarlo pero quedó pasó y también se sacamos estamos 60 litros de hidráulico y 20 ATF para la caja de transmisión y en realidad me parece yo mamá no tiene medidor esto la caja son caja de una máquina vieja no tiene medidor de aceite y no tiene nada vamos a ver si no 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 tiene esta me parece la verdad que no no sé no sé si alguien sabe cómo se le mide el aceite a estas cajas es parecida a la michigan de mi viejo la caja de transmisión pero allí tiene como un palito donde mi viejo tiene para medir qué será esto no creo que sea este será ese y se sacará y se verá ahí el nivel la verdad no sé está en la alta y baja así que bueno ahí ya quedó el perking ayer le pusimos el burro ya pusimos el burro conectamos positivo o negativo ya y le dimos directamente de acá porque no tiene llave arranque por ahora ahora tenemos que poner lo que es el radiador y ahí ya la vamos llevando ahora cuando pongamos las bombas queda lindo el perking ahora cuando pongamos las bombas ya ahí vamos bomba el radiador el radiador tiene un radiador de aceite también así que vienen acá que lo abran un poco la manguera ya tiene una mugre nos falta conseguir un alternador ahora ven y voy a mi primo que tiene una banda de repuestos le voy a comprar uno y ya casi estamos gente queda poco ahora le vamos a seguir metiendo ya falta poco para que la loca sola después ya ponemos la cabina el chapón donde está este chapón el motor tiene las tapitas todo una vez que esté armado vamos a ver seguramente va a saltar alguna pérdida en el cilindro algo pero eso lo vamos a ir viendo pierde una no pasa nada un día no lo abramos lo sacamos nos llevamos a la casa hidráulica que le cambien los sello fue el otro y así hasta que quede joya pero bueno tema que tengo que empezar a cargar porque estoy cargando un de un amigo ahora y bueno por ahí medio que parece por ahí molestaba viste no no tiene problema pero quiero tener mis cosas y otra cosa tener tu propia máquina el sedito está ahí fuera tiramos dos pedidos hoy y ahora ya arrancamos con esto así que bueno era para mostrarle un poco de lo que vamos haciendo bueno ahí ya pusimos las bombas la puesta la bombita el filtro este lo lavamos bien lo traté de lo quise comprar pero me dijeron que no se vendía y si lo vendían valía un millón de pesos así que lo lavamos bien con un cepillo el Michael lo dio con el cepillo bien y queda calculo que va a quedar así que bueno costó costó poner las bombas pero bueno ya está cada una de su manguera en su lugar tenemos una tenemos la otra ya contamos esta esta lo que si vamos a tener que comprar es los borris están cada oro ya no dan más una no tienen y otro hay que comprar así que bueno ya casi necesitamos ponemos esto ponemos el radiador y ya vamos a darle marcha o no Michael qué decís vos si hay que pulgar pulgar bien el parking y ya le marcha bueno ya falta menos bueno gente acá estamos pulgando pulgando el motorcito con este se bombea vieron acá abajo ahí sin tuve que sacar la manguera chupar para que se llene el bombín una vez que se llenó el bombín ahí quedó sacamos esta manguera acá como les decía gente sacamos la manguera esta esta es la que viene del bombín al filtro vos saca esta le chupas es asqueroso pero le chupas y una vez que el bombín se llena de gasoil ya agarrada empieza a pulgar puede pulgar tranquilos una vez que ya tiene gasoil una vez que ya tenés gasoil acá este filtro sólo cambie bueno no mostré eso pero cuando lo cambia tienen que ponerlo con gasoil así ya queda con gasoil esto después que se hace una vez que vos se empieza a pulgar ya tiene presión venía acá hasta la bomba de yeitora vieron este el tornillito ese lo sacamos ahí lo sacamos y ahí le damos tiene que salir gasoil limpio una vez que sale vieron ahí ya sale gasoil limpio guardaselo ahí ya está ahí ya tenemos gasoil así que bueno ya queda pulgada ahora vamos a ir a los sectores abriendo los sectores y ya vamos a tener que darle marcha bueno ya tenemos el radio puesto estamos mandando agua la canilla no más para para probar ahí ya pusimos la abrazadera y está todo conectamos abajo ya el radio ahora está está y ahora ahora compramos todos los borrines donde quedaron los borrines acá fuimos compramos los borrines ya porque ahí ya tenemos este entró justito compramos como para cada uno como tres medias distintas dos más chicas digo una más chica una más grande y que si entraba esta entraba esta quedaron de 10 pero bueno tengo que comprar a esta que viene al radiador dos ya se yo te ha puesto aquí está el maico conectando la bomba entraba con el cual entró y la de tres y medio está lavando todo yo para mandarle la y está esta bomba ya está falta está así que bueno ya falta menos pero bueno es así gente nosotros no somos mecánico nada son un mecánico primero hay que pongo un motor pero bueno cuando cuando aprieta el bolsillo hay que hacer de todo pero bueno más o menos donde uno siempre anda en esto ve como es las cosas y le manda mano tampoco es tan complicado hay que mandarlo nomás o no maico si no le manda no hace nada así que bueno ahora sí vamos a conectar todo ya falta poco para darle en marcha aquí en marcha yo loco levanta el brazo y se empieza a mover y yo me largo a llorar hace tanto que la tengo ya acá tirada que ya habla con el motor radiador ya cambia el montón ni habla cuando le pongamos la cabina todo así que bueno seguimos seguimos que falta poco bueno gente después de cuánto maico intento 450 intento de arranque vamos a probar si quiere arrancar ahora no Hey Michael, ¿cuál fue tanta lucha? Ahí estamos Bueno gente, gracias a Dios Ya pudimos darle marcha Hay que agarrar la mano a la manija ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, ahora queda lo más fácil. Pero bueno, rara decido. Gracias a Dios salió todo bien. Ya están dando, falta poner los filtros, el tape, la cabina, la butaquita. Hay que cambiarla, hay que tapizarla. Pero bueno, eso es lo mínimo. A presión de aceite. A ver cómo estamos a presión. Yo conecté todos los bulbos y todo, así que... Tenemos... Haciendo aceite este del hidráulico. Estamos casi regulando el 50. A ver, Marco, acelera un poquito. Este es el hidráulico. Y bueno, el de motor está medio bajo. Es raro. Pero bueno, puede ser la bomba. Pero a ver, aceleralo, Marco. Y ese es el motor. Acelerando, acelera. Puede ser la bomba también. Pero bueno, eso... Motor no es nada. Lo que... Mientras ande perking, puede tener el pistón roto y anda igual. Pero vieron, quedó... Quedó de 10. Este es el poder contador, que tanto lo hizo luchar. Ahora sí. Ahora se puede hablar. Así que bueno, gente. Gracias por la buena onda de siempre. A todos. Ahora hay que... Poner la cabina. Y bueno, los detalles que quedan. Pero ya... Gracias a Dios. Vamos bien. Aparte... Tiene los pernos ya hechos. Este lo tiene hecho. Este lo tiene hecho. El de ahí también. Recién está la manguera chorreada. Porque le sacamos un poco del aire que tenía. Este por ahí va a perderlo. Veo que pierde. Está transpirado este. Me va a haber que cambiar los sellos. Pero bueno. Ya queda nada. Ustedes vieron cómo estaba cuando vino. No tenía nada. Con mi cuñado, ¿no? ¿Cómo luchamos? Sí. Una lucha. Vieron todo como lo hicimos. Todos nosotros no somos mecánicos. Nada. No sabemos nada de mecánicos. Yo no sé nada de mecánicos. Sé lo que aprendí en el camión. Así que, gente. Tienen que mandarle mano. Sin miedo. Todo se puede. Ayer conseguí un alternador. Porque no tenía alternador. Me lo vendió mi prima. Ya tenemos alternador. Ya le hicimos todos los cambios. Aceite, filtro. Ya. El radiador está espectacular. Tiene este radiador de agua y de aceite abajo. Así que, bueno. Ya. Ya estamos, gente. Gracias por... Bueno, esto fue una trampita que tuvimos que hacer para el primer arranque. Ahora arranca así nomás. Ahora le da burro y arranca. A ver, Michael, la llave. Ahora le das arranque con este. Tocamos positivo con el arranque. Y sin nada arranca. Así que, bueno. Ya estamos, gente. Ya estamos. Gracias por estar. Gracias por acompañarnos siempre. Ya vamos a tratar de hacer videitos a medida que la vayamos acomodando. Pero, bueno. Quería mostrarles esto porque para mí es un montón. Ustedes vieron cómo llegó. Así que, bueno, gente. Nos vemos en el próximo. Un abrazo grande.